Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas Hola, ¿qué tal? Aquí estamos Aquí estamos Somos ellas, ¿no? Somos ellas, conversaciones diversas Aunque la diversidad No es muy diversa Podemos caer en los mismos Tópicos Somos como los Como los de la televisión normal Que siempre hablan de lo mismo Perdón Es que hablamos de la actualidad ¿Qué le vamos a hacer? Y porque no hablamos del futuro Del futuro ¿Cómo pensaríamos el futuro? ¿Cómo lo piensan los poetas? Bueno La poesía que se está escribiendo hoy Servirá para las generaciones futuras ¿No? Nada, el futuro negro El futuro será Sobrevivir El futuro será sobrevivir Permanecer Para nosotros Para nosotros está muy difícil Muy difícil Bueno Y de todas maneras En este país No se vive tan mal Hay otros muchos peor Ustedes lo viven peor Así que Fastídense Aquí vivimos Chupi La poesía nos ayuda Bueno Pero algún papelito Tendremos nosotros Para trabajar Para ese futuro ¿No? No vamos a hacer nada Bueno Pero lo que estamos haciendo Ya es ¿No? Que ya es ¿Por qué nos ponemos Entonces tan trágicas? El futuro Porque todo trabajo Hay que continuar Hay que continuar trabajando Eso nos pone un poco Claro Nos saca del paraíso Sí No sea que no trabajemos Para nosotras Sino para otra generación Claro Claro Bueno Pero tenemos los beneficios También Es decir Que Claro Que otros aprovecharán Pero también Nosotros tenemos los beneficios Siempre Cuando el trabajo Siempre hay beneficios Total Entonces Claro Que no ¿Sabéis qué ha pasado? Que me han escrito Un mensajito Bueno Uno no 33,5 Mensajito diciendo Que ayer canté bien Ah Qué bueno Jóvenes Me lo dijeron jóvenes No así Felicidades Muy bien Claro A difundir ese canto Y el de Clemón Que está Súper Sí Sí La verdad Que sí Que está precioso Y algo les estaré Mientras El trabajo El trabajo Es que es Claro Porque ¿No os parece Que con la edad Uno se vuelve Un mejor alumno? Hoy solamente es mi caso Sí Se somete más Sí ¿No? Sí Claro Claro No se somete más Al aprendizaje Claro Claro Porque antes Yo me creí La reina del mambo Que iba a aprender yo Mi madre ya me había hecho Todo bien ¿Qué te enseñó tu mamá? No, no sé Lo que me enseñó Yo me creía No le voy a culpar a mi madre Y su mamá le habrá dicho Eres la mejor La más preciosa Bueno Eso yo nunca lo escuché Pero Por eso se fue de casa Como a todas Pero digo La niña de mis ojos Mira Se está poniendo colorada Pero claro Que darse cuenta Que Claro Que uno se somete más Claro ¿Sabéis que yo leo el futuro? Muy bien, Elena ¿Queréis que os diga Algo del futuro? Sí Que tiene que ver Lo que estamos hablando Las bolas En el futuro próximo Los poetas despiertos En acción Van a salir Por las calles de Madrid Ajá Van a cantar En distintos lugares O en uno mismo Pero vamos a estar Ahí Teta-teta Con el público Muy bien Las pitas van a saltar Y vamos a ir disfrazados Ah, bueno Si te quieras Bueno Pero yo nunca te he visto Muy disfrazada Norma Tú no sueles Una vez se disfrazó De pierro Sí, es verdad Una vez la vimos Tenemos fotos Sí Pero no, no Cuando uno está en el escenario Yo normalmente no me he visto De marquesa Bueno, hoy un poco Pero claro Uno va en otra función Que la de psicoanalista La de Va de Para transmitir Esos poemas O esas canciones Es un Una transfiguración De la personalidad Transfiguración Uah Tenemos personalidades Que se transfiguran Sí, porque la gente Se hace Traspasos de sexo Y cambios raros O sea, cuando se trata de Poder conjugar en la vida Varias funciones Donde uno tiene Varios frases O papeles Uno puede ser mujer En un lugar Hombre en el otro Si quiere Es que Qué atraso No hace falta Ni 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 transformar su cuerpo Para eso ¿No? Claro Son funciones No solo Virginia Norma Virginia en su último disco Se vistió de Gardel No se hizo Nada raro Se disfrazó Y cantó tango Y se dio el gusto Sin trastornos Y sin nada La gente se trastorna muchísimo Por eso la importancia Yo creo que hay que destacar En esa gira de verano Es transmitir Que somos psicoanalistas Que somos psicoanalistas Que el ejemplo De nuestro trabajo Y nuestra función social Es transmitir La importancia De la salud mental Y del arte No existe Actividad artística Sin salud Hacer hincapié Que la salud No es solamente Ir a ver al médico Que la salud también Es poder crear ¿No? Que es una función Que ayuda ¿No? Que nosotros No lo hacemos solamente Porque nos gusta Digamos que además Somos un producto efecto Múltiples beneficios Somos un producto efecto Yo diría ahí Que lo que tú has dicho De la palabra creación Es súper importante Ahora hay 349.000 lugares Que dicen Festival poético Antología poética Reunión poética Y no hay ni un poema En ese espacio Y usan la palabra Es decir No hay creación Ni siquiera leen A los poetas Hay perversión ¿No? Entonces yo diría ahí Que el ejemplo es Ver Mostar eso Que son poesas Son en cierta medida Personas afectadas Por un engaño De su propia fantasía ¿No? Lo que conocemos Como neurótico ¿No? Que sin hacer un trabajo De transformación Personal De tener esos distintos lugares Creen que han alcanzado algo Que Vamos Ni en sueños Entonces el ejemplo Yo creo que es eso Nosotros Lo que yo soy En ese momento En ese escenario Como digo Como digo ayer Yo no era antes Ni siquiera depende De mi control consciente Depende de esos De esas clases De ese trabajo ¿Y dónde nos va a llevar? ¿Cómo lo podemos saber? No tenemos ni idea De dónde nos podemos llegar A llevar ese trabajo Que vamos haciendo Claro Pero tal cual dice Olga ¿No? Como ese futuro Se nos pinta O se pinta Tan negativo Tan Benicoso Pobre con respecto A otros momentos históricos Yo creo Que si seguimos En nuestra función En el lugar En el que estamos Y cumpliendo las funciones Que estamos Esa realidad Nos va a demandar Estar en contacto Con ella Para poder Curar O salvar O educar Aquellos que estén En disposición De hacerlo Porque Va a haber muy pocas Profesionales Que estén haciendo Ese trabajo De capacitación Son muy pocos Frente a la necesidad De esa humanidad Tan empobrecida ¿No? Tan engañada No saben Ni discriminar Lo que les está diciendo Hay gente Que confunde A Putin Con Israel Madre mía Qué ignorantes Ignorancia Pero suma Es decir Que se tragan Cualquier cosa Y hacen sus mezclas Y viven en base A esa mezcla Y además Que tienen prejuicios Que el comunismo Es el lobo feroz Que Yo que sé Tantas cosas El otro día Que Putin Putin es un candidato Independiente Ahora que hay elecciones En Rusia Hay cuatro candidatos Hay el partido De derecha Hay el partido Comunista Hay un partido De centro Y Putin Es un candidato Independiente 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 De un partido Político Que no tiene Que no tiene Un partido Político Y el Kennedy Ese que leíamos Recién También es independiente Él se presenta Como independiente También Así que ya Están Independizándose De los partidos Políticos Parece ser Parece ser Es que la casta Política Está Me preocupa Está Está Cayendo Ahí Es que Hay una Degradación Pero Qué degradación He visto Una foto Que Macron Lo están Disfrazando De Lucifer Con Zelensky ¿De qué Lo disfrazan? Lucifer Lucifer Con Zelensky Trump Dice que Zelensky Es mejor Comercial Que él Porque viene A Estados Unidos Y se lleva Millones De dólares Trump Dice que es Mejor Comercial Que él El millonario Claro Zelensky Debe estar Forrado Forrado Pero una cantidad De dinero Destruyendo su país Destruyendo su país Eso que es Un estafador Un traidor Un psicópata Que es eso O es lo normal En esta época Bueno Normal no es Que hay unos cuantos así Eso es cierto Pero Normal no es Es un asesino ¿No? Cuando el video De Putin Que dice Que Estados Unidos ¿Qué dice? Ah Lo voy a decir Porque después Dicen que Es Lo que he mandado Ahí el otro día Hay un tipo Hay un tipo Que sigo Que dice Mira Dice Putin dice Perdón Pero Explotaron A América Latina Explotaron A los países De Asia Por el hecho De que Las élites Occidentales Tienen un deseo Muy fuerte De congelar La situación Existente El estado Injusto De las cosas En los asuntos Internacionales Están acostumbradas Desde hace siglos A llenarse El vientre De carne Humana Y los bolsillos De dinero Pero deben entender Que el baile De los vampiros Se está terminando Bravo Muy fuerte El baile De los vampiros Los llama El baile De los vampiros Bueno Pero antes Había Que comen Carne humana Dijo También Se llenan La panza De carne humana Es que Y él es muy diplomático No habla Es que ahora Como los ataques Son cada vez Más fuertes Él también Está Reenforzando Su discurso Eso también Tendrá Que digo Que es el autor De lo que leíste ¿Quién es el autor? Es Putin Es Putin Que digo Que eso también Repercutirá En las enfermedades De un país ¿No? Porque hacer todas esas cosas Pero no viste Lo que te he leído Que decía Kennedy Por eso te decía ¿No? Porque también tendrá Que ver Con esas enfermedades Crónicas La obesidad Etcétera ¿No? Porque También hablan De la culpa Es interesante Es interesante Porque claro Hace hincapié Sobre eso ¿No? Es decir Cómo afecta La población Las adolescentes Que quedan embarazadas Cuando no es Lo que toca Es decir Que todo está Deslocado ¿No? De estar talado Y pasa cualquier cosa La gente Durmiendo en la calle Es que Todo es un No hay orden Y los políticos Se ocupan De mandar dinero A las guerras Pero es lo mismo Que hace Macron En Francia Pero bueno Se supone Que con tanta Con tanto delirio Las poblaciones Algo reaccionan Algo reaccionan Así Claro También se trabaja Para restablecer Ese orden ¿No? Siempre hay una lucha Contra eso Pero pareciera Que El pueblo Aprende a los golpes ¿No? Porque vuelven A votar Equivocadamente Y claro Después viene Otra corriente Y así vamos Bueno Pero Mira Es muy difícil Estar No votar Por el que más Aparece en televisión Por el que más Proclaman Como Es el candidato Es el candidato Porque en Estados Unidos Hay solamente Dos candidatos Solamente Se presentan dos Los otros Tú escuchaste hablar Hay por el que más Hay por el que más Hay por el que más Pero Si no Son los dos Que se presentan Este otro sistema De elección No es como aquí Van descartando Y cuando solamente Debe quedar uno Aquí no Aquí se puede pactar No, no Pero que solamente Hablan de esos dos Candidatos Desde hace un montón De tiempo Y Digo que es como Los republicanos Y los demócratas Total Es así Porque son las dos Grandes fuerzas ¿No? Que no No les interesan La verdad que Se pide que gane Trump Y yo Aunque me manden flechas Pero que gane Trump Que no sigamos con eso Que el tipo Detenga la guerra Porque él es lo que promete En su campaña Que va a detener La guerra en Ucrania ¿Y este Robert Kennedy Que se propone O no se propone? Si está presentado Como candidato Pero que va a ganar En un estado Y nada más Que no No tienen poder Los poderosos Son cada vez Más poderosos Es como Aquí leía también Un artículo Que es de lo que pasa En Madrid ¿No? Con la Ayuso Que dicen Que en los programas De televisión Lo que están diciendo Es que el gobierno Está utilizando Hacienda a su favor Sí Es que dicen Cualquier cosa Sí Además dicen Que el novio De Ayuso Es Hacienda El que El que está mal No el que Debe Hacienda Es que dicen Cambian todo Y se meten ahí Que diciendo Que Así Como para atacar Para No Que ves que es una mafia Y que todos Están ahí Juntos Y que están Defendiendo Su corralito Depende Porque mira lo que pasó Con Casado Lo quitaron del medio Cuando lo denunció Depende No sé si se rige Algún tipo de ética Ahí Salve si quien pueda Es la mafia La mafia Usan el dinero Y usan A los jueces Porque no quieren Modificar el poder judicial Porque ahora No mandan matones Vamos Hubo un momento Que murieron Varios Pero Es diferente Pero actúan Como una mafia Si no Tanta de fachate No se puede tener Un comentario Popular Que escuché yo En la calle Es que si querés Tener dinero Hacete político Claro No es el trabajo Es la política Legalizaron el robo El estafo El tráfico de influencia Si tráfico de influencia Pero antes Había tráfico de influencia Y había un juicio Pero ahora no Ahora Te buscan una cosa a ti Te buscan una cosa a ti Te buscan una cosa Y ninguno de esos casos Prospera Siguen haciendo lo mismo Los escuchas en el parlamento Y están Riéndose Y hablando De cosas Insulsa En lugar de estar Trabajando para la nación Dicen mentiras A mansalva Y está normalizado Y permitido Y no está condenado Cuando eso son Son infamias Bueno nosotros tenemos Digo porque A mí me interesaría Realmente averiguar Cuáles son los Los progresos Para España De esa situación Porque dice que España Es uno de los Países que está En mejor situación Actualmente En Europa En Europa Somos uno de los mejores Posicionados Imagínate Los demás Claro porque Uno dice Porque yo sufro Bueno pero es que No sabes cómo están Los demás Pero en qué sentido En el sentido ideológico A lo mejor Te refieres No 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 Del precio de la vida Del precio de la vida De poder seguir Haciendo lo que Podemos hacer De disfrutar De que Digo porque Hay gobiernos Que han subido El salario mínimo Para igualarlo Casi a cualquier Otro país Europeo Es que es una barbaridad Que estaba Muy debajo Entonces Y han hecho Pero voy a Para el próximo día Voy a Informarme un poco Sobre lo que Está haciendo El gobierno Porque no solamente No porque yo veo A Sánchez Que está viajando En muchos países Diferentes Y que está haciendo Una política No solamente europea Sino una política Internacional El tipo está Participando Interviniendo En un montón De lugares Entonces Habría que ver De que Digo que está Poniendo brío A España Algo Y con brillo Y con estas sonrisas Nos despedimos Por hoy Porque ha llegado El momento De conversar De otras cosas Pero sin ustedes Como testigos Hombre Así que La semana que viene Compañeras Seguimos Nos vamos a seguir Trabajando Para la programación Grupo Cero Y para todo ese futuro Que nos espera Juntos Muy bien Muchas gracias Adiós Hasta luego Chao Chao El lema de Grupo Cero es Si somos más Podemos ser mejores Cada semana Quedamos Conocemos a poetas Nos intercambiamos Reflexionamos juntos Siempre en buena compañía Para leer Aprender a leer Y escribir poesía Es un reto muy bonito Nos encontramos Nos encontramos Una vez a la semana Y la verdad Es que está muy bien Como dicen los poetas Cuantas más palabras Se tengan Mejor se vive Poco a poco Vamos construyendo Una visión Y una propia voz Incluso Poética La poesía Es la verdadera historia De los pueblos Voy perdiendo la vergüenza Al expresarme Porque también el grupo Hace que se soporte eso A mí el taller de poesía Me encanta Lo recomiendo Bastante Si todo está destruido No caben dudas La única posibilidad Es poética Es una experiencia nueva